La historia es la madre de la vida María Santísima de la Esperanza Con el cuerpo de la policía local 227 El alcalde presidente Afortunadamente hubiera podido estar aquí presente De este ayuntamiento Don Jesús Martín Rodríguez Caro Lleva ya varios años Reclamando de esta cofradía Un reconocimiento para la policía local En cada acto que Hacía esta justa reivindicación El jefe de la policía local Don Cecilio Moreno Hurtado de Mendoza Y yo mismo Siempre recordábamos que en su día Han pasado ya 25 años y algunos meses Se otorgó el nombramiento De hermano protector Al cuerpo de la policía local Entonces se le nominaba policía municipal Y no prosperó por circunstancias Que ahora no vienen al caso Ha sido tal la insistencia del señor alcalde Que este año Al concluir el acto de especial relevancia Que durante los 12 últimos años Venimos tradicionalmente celebrando En las instalaciones de la compañía Tecnobiz Al día siguiente buceé los archivos Y me encontré con la carta Que yo mismo hace ya 25 años Fijaros si llevo aquí ya tiempo Que ya es demasiado Firmé y que dirigía al jefe de la policía municipal Don Ambrosio Cecilio Moreno Hurtado de Mendoza Mediante la cual se otorgaba El nombramiento antes citado Del hermano protector a la policía municipal De Valdepeñas Así las cosas Me apresuré a hacerles llegar una copia Por vía administrativa A través del registro Que todo queda Porque para eso está Tanto al señor alcalde Como al señor jefe de la policía local La respuesta no se hizo esperar Y se concretó que se retomara el asunto Y se hiciera con carácter retroactivo Pues además contábamos con el pláceme De nuestro conciliario Don Enrique Galán Rueda Y de la concejal responsable del servicio Doña Ana Rosa Ruiz Simarro Nos pusimos manos a la obra Y aquí estamos Y bien que podíamos aplicar aquello De que nunca es tarde Si la dicha es buena La policía local tiene su origen En los alguaciles El cuerpo de policía local 227 de Valdepeñas Remonta a su tradición histórica Con datos contrastados Y debidamente documentados Al año 1752 Aunque no con la denominación De policía local Sino de alguaciles Siendo los alguaciles En las ciudades Los oficiales Que auxiliaban al corregidor Que tenía a su cargo El orden Y el mantenimiento De la paz pública Así como El cuidado De las personas Y las cosas La detención De los delincuentes Era otro de sus cometidos La ejecución De mandatos judiciales Y hacer también Rondas nocturnas Para salvaguardar Los bienes De personas A lo largo de la historia La policía local Ha tenido distintas denominaciones Tras los alguaciles Llegó La denominada Guardia Urbana Policía Municipal Y ya en la actualidad Policía local Desde hace un buen número de años Los componentes De la plantilla Reciben formación académica En la Escuela Regional De policías locales De Castilla-La Mancha Si tenemos en cuenta Que la fecha De 1774 Es la que aparece Anotada En los anales locales De la que hoy Conocemos como policía local Por consiguiente Y como tal Han pasado 240 años Y desde entonces Hasta hoy Nos han dejado Su esfuerzo Su trabajo Callado Y han negado Y su labor No siempre comprendida Y reconocida Al servicio De los ciudadanos A los que habitan Esta histórica E heroica Ciudad de Valdepeñas Hoy entendemos Desde esta cofraría Que se hace justicia Al poner en valor A quienes se dedican Con una impresionante Vocación de servicio A dar cobertura A todo el territorio municipal Tanto urbano Como rural En perfecta combinación Con el cuerpo nacional De policía Con quienes llevamos Un cuarto de siglo Hermanados Igual que con la policía local Y con el benemérito Instituto de la Guardia Civil Con quienes Nos unen ya Como es manifiesto Medio siglo De historia Vuelvo A los 25 años De identificación Con la policía local He encontrado Algunos datos Como han sido El que nos han acompañado En distintos años En nuestra procesión Uno de ellos Fue casualmente En 1989 Cuando comenzábamos La vinculación He visto también Como en el 2001 Lo he visto el otro día Mirando los archivos Una foto Que coincidía Con nuestro 85 aniversario Fundacional Agentes con traje de gala Acompañaban al paso titular De Jesús Caído Y bueno Pues En Cecilio En los hombres y mujeres Bajo su mando Siempre hemos encontrado La cercanía y el afecto Quiero terminar esta introducción Teniendo un sentido Y emocionado homenaje A todos los que nos precedieron Y que supieron estar A la altura De esa máxima De la policía local Estar y servir En acto de servicio El último policía Municipal De Valdepeñas Fallecido Fue don Justo Pérez García Rojo Un 31 de julio De 1972 El día que se inauguraba La feria de agosto A su memoria Se le tiene dedicada La dependencia De inspección De la guardia De guardia Existente En las actuales Instalaciones En la avenida Del primero de julio Han pasado ya 25 años Todo un cuarto de siglo Desde que se llevó a cabo El hermanamiento Con el cuerpo De la policía local Y hoy Lo conmemoramos En este acogedor salón De plenos Quiero poner en valor El gran esfuerzo Y trabajo Que realiza Día a día La policía local Sin olvidar La labor De los cuerpos De seguridad del estado Y de nuestras fuerzas armadas Ya que son todos Un verdadero ejemplo Para la sociedad Y que os conste Que no pasa desapercibido Para la gente en general Aprovecho para mostrar Mi reconocimiento A la Junta de Gobierno Por la labor Que desempeñan Ya que esto Es una tarea común Y lo hago extensivo A los colaboradores Y a los que siento A los jóvenes Están llamados A sustituirnos Pues hay que pensar Que en poco tiempo Celebraremos Nuestro centenario Y si hemos sido capaces De llegar hasta aquí Es lógico pensar Que esto debe continuar Amigo Cecilio Jefe de la policía local Recibe el afecto Y consideración De la cofradía Que te pido Transmitas a los hombres Y mujeres a tu mando Sabes que contáis Con el respeto Y consideración De nuestra cofradía Y el de toda La sociedad valdepeñera Estamos de enhorabuena Me agrada Que este tipo De hermanamientos Sigan patentes Y ya sabéis Que podéis contar Con nosotros Aplausos Igualmente Se va a hacer entrega De las fotografías Enmarcadas De nuestros titulares Jesús Geido Y María Santísima De La Esperanza Y va a realizar La entrega A nuestro conciliario Don Enrique Galán Ruedas Que tan vinculado Está también Con la policía local En este caso La de Ciudad Real Dicen que las cosas Que llegan tarde Son las que más te llenan Y creo que es así Cuando uno hace Un poco memoria Y se da cuenta Que ya por esta casa Lleva treinta y tantos años Y que en este colectivo nuestro Que hoy día lo componemos Treinta y tantos hombres Cerca de cuarenta Y otros muchos Que ni hemos llegado A conocer Desde hace aproximadamente Vamos camino De doscientos cincuenta años Te das cuenta De lo rápido Que pasa el tiempo Y de la cantidad De batallas Que se han dado Innecesariamente Que es mucho más sencillo El trabajo diario Cuando se hace Con el total El esfuerzo Y con visión Del servicio Y nada más Yo esto lo recibo En nombre De un magnífico grupo De funcionarios Al cual me honro En mandar La unidad la componen Tres subinspectores Cinco oficiales Y treinta policías Y bueno Todos ellos Cada uno Desde su punto Y desde su esfuerzo Hace posible El que hayamos recibido esto Que en este caso Uno se me ha entregado a mí Porque en este momento Me tocaba a mí Pero es la labor De todos ellos La historia Lo que leía Hace unos minutos Ángel Tenemos que agradecérsela Que parte de esa historia Quien la sacó Fue precisamente El padre De un compañero nuestro Actualmente Subinspector En Ciudad Rala A los cuales también Agradezco su presencia aquí Que es Don Juan del Hierro En su momento Y actualmente Lo pasa ya En la reserva Coronel del Ejército Con el cual Mantuvimos siempre Una magnífica relación Y la seguimos manteniendo Y en varias ocasiones Vino a darnos Alguna conferencia Que otra Con motivo De la historia De los cuerpos policiales Y se preocupó De sacar Toda la documentación Que pudo Relacionada Con el cuerpo nuestro Y en especial Con las policías locales A nivel Tanto provincial Como a nivel regional Y bueno Todo eso Nos ha servido Para que a lo largo De estos años Sigamos funcionando Con mucho esfuerzo Quizás Con algún que otro tropezón Porque bueno Con todos estos colectivos Todos sabemos Y sobre todo Los que vestimos uniformes Que no siempre Las cosas salen Como uno quiere Sino como Aquí se improvisa mucho Esto pasa como En esos bailes Antiguamente Cuando se iba Que no se sabía Por no saber No se sabía Ni quien tocaba Pero bueno Había que estar allí Pues aquí pasa exactamente igual Hay que improvisar mucho Y afortunado Lamentablemente Hasta ahora La improvisación Nos está saliendo Procuramos Dentro de lo posible Planificar las cosas Pero no siempre se puede Porque siempre hay Los imponderables Que todos conocemos Como son Personal Medios Vacaciones Gente más mayor Gente más joven En definitiva Ángel Daros las gracias Por el cariño Con que nos habéis tratado Al alcalde Especialmente Porque Efectivamente Como decía Ángel Estas tres o cuatro Últimas Asistencias En Ternovic Siempre me miraba Y siempre soltaba lo mismo A los míos ¿Cuándo? Bueno Pues ya estamos aquí Y a todos vosotros Que sé que habéis hecho un esfuerzo Por desplazaros un martes A Valdepeñas Para acompañarnos Y sé que de gente Que le ha costado mucho el esfuerzo Pues daros las gracias Verdaderamente Me siento emocionado No solamente Personalmente Sino En representación De los hombres A los cuales Me honro en mandar Y que para mí Es una satisfacción Tenerlos bajo mi mando Muchas gracias Es para mí Un gran honor Poder estar presente En este acto En el que se conmemora El 25 aniversario Del hermanamiento De la ilustre Cofradía De nuestro Padre Jesús Caído Y María Santísima De la Esperanza Y el Y el cuerpo de policía local De Valdepeñas Un hermanamiento Que no es casualidad Porque es reflejo De la colaboración Que tienen los agentes De este cuerpo De policía local Y los integrantes De la cofradía Que por lo que hemos estado Oyendo a los Intervinientes anteriores Viene De tiempo Y sobre todo Con una clara Intención Y vocación De hermanarse Y por supuesto Apoyado Por las instancias Municipales Esta preocupación Por quererse Hermanar No hace si poner De manifiesto Una de las peculiaridades Más características Que adorna A la policía local Quiero ponerlo En valor también Y es La cercanía A los ciudadanos Su proximidad A los problemas A los anhelos A las alegrías A todos los vecinos De Valdepeñas Pues ellos son Parte esencial De la localidad Me estoy refiriendo A los policías Locales De Valdepeñas Porque los policías Locales Son lo que vemos A diario Por nuestras calles En nuestros pueblos En las salidas En las entradas De los colegios En los mercadillos Los que cuidan Que se mantengan Las normas elementales De convivencia De respeto De respeto De respeto mutuo En definitiva Son una parte más De la sociedad Y forman parte De la sociedad Y están Incardinados En la sociedad Y en este caso Incardinados En En Valdepeñas Fruto de esa forma De vivir La propia sociedad De las raíces Y de esa cultura Popular Por eso Este Por eso No extraña A nadie Este hermanamiento ¿Por qué? Porque es El pueblo Se hermana Con el pueblo Cosa Natural Y que por su propio Peso Caen Los policías locales Antes municipales O urbanos ¿Qué más da? ¿Cómo los llamemos? Antiguamente O antaño Alguaciles ¿Qué más da? Lo importante Lo importante Es ser Policía local Y actuar Como un policía local En todo momento Y ser ciudadanos Ejemplares Como sin duda son Hay una larga Tradición isolera La que tiene Este cuerpo De policía local Y no voy a repetirla Porque Ya lo han dicho Los anteriores Intervinentes Pero en cualquier caso Son muchos años Al servicio de Valdepeñas Lo que llevan Los policías locales En Valdepeñas Vemos una buena Mostra aquí En el cariño Que le han profesado Al inspector jefe En este caso Una cofradía De Valdepeñas Y con larga tradición Bien Es un Un motivo Del que nos alegramos Y yo creo Que desde La Dirección General De Protección Ciudadana Desde cualquier gobierno De cualquier De cualquier autonomía O del gobierno De la nación Hay que fomentar Este tipo de hermanamiento Porque Es fomentar valores Es fomentar valores Y tenemos que creer En los valores Y tenemos que creer En nuestras raíces Por eso Estoy encantado De haber venido Y no me ha costado Ningún trabajo Venir Y vendré Cada vez que me invite A la cofradía Del Cristo de la Queida ¿De acuerdo? O sea que no me cuesta Ningún trabajo Bueno Desde el gobierno De Castilla-La Mancha ¿Cómo apoyamos O cómo ponemos En valor A la policía local? Bueno Pues tenemos Una magnífica escuela De protección ciudadana Que ya ha hecho referencia Los anteriores intervinientes Y hemos apostado Por la formación Desde un principio Por aumentar Y mejorar El nivel formativo Y creemos Que estamos cumpliendo Con un servicio oficial Pero somos Inconformistas Por naturaleza Y queremos mejorar más Y Desde la Dirección General De protección ciudadana Yo me siento Muy apoyado Por Cuando hablamos De temas de seguridad Y emergencia Me siento muy apoyado Por todos los alcaldes Y por supuesto También por el alcalde Valdepeñas Hemos tenido ocasión De hablar por teléfono En alguna ocasión En la que Ha sido necesario Coordinarnos Y efectivamente Así ha sido Pero me siento Muy respaldado Por Por los policías locales De Castilla-La Mancha No solamente Por los jefes Sino por Por aquellos otros Que pertenecen A la Comisión de Coordinación De De policía local Y me están haciendo El trabajo El trabajo fácil Y en justa correspondencia Procuramos estar Al nivel De los policías locales Poco más que decir Nada más Que enhorabuena A la policía local De Valdepeñas Y también Me agradecimiento A la cofradía De nuestro padre Jesús Caído Y María Santísima De la Esperanza Por este reconocimiento Que hacen a la policía local A la cual Me digno coordinar Para mí es un motivo De honor Y de estímulo Diario Sentirme Director General De Protección Ciudadana Por la gente Que indirectamente O de alguna forma Tiene algo que ver Con la Dirección General De Protección Ciudadana Como son en este caso Los policías locales Y para terminar No puedo terminar De otra forma Nada más que Rogándole A nuestro padre Jesús Caído Y a María Santísima De la Esperanza Que revele Por todos los policías locales De Valdepeñas Muchas gracias Decía antes Que tengo vinculaciones Con la policía local De Ciudad Real Tengo que explicarlo Por un doble motivo Un cuñado mío El marido de mi hermana La pequeña Es policía local Y la policía local De Ciudad Real El día del Santo Ángel Entrega unos reconocimientos A una serie de personas Y a mí a un año Se les ocurrió Hacerme ángel de la guarda Porque la policía local Está en mi antigua Parroquia de Santiago Donde celebrábamos Todos los años La fiesta de ellos Esa es mi vinculación Aparte del cariño Y el respeto Que les tengo a ellos Creo que os lo merecéis Cecilio Nadie ha dicho Que sois vosotros Los que posibilitáis Las procesiones En Semana Santa Pero si no estuviese La policía local Que se encarga De organizar el tráfico De retirar los coches De poner los anuncios Etcétera Etcétera Sería imposible Sacar los pasos A la calle Y yo creo que Se lo tenían muy merecido No solo por la insinuación Existencia Sino porque Bueno Pues si estamos Hermanándonos Con medio mundo Pues nos faltaba Lo más cercano Como ha dicho El señor director general Nos faltaba Lo nuestro Lo de la raíz Lo de la casa Y en este caso La policía local Espero yo Ángel Y hermano mayor Que cerremos el círculo Ya Que ya nos sigamos ampliando Que ya Yo creo que ya Completamos Tenemos todos los ejércitos Y la policía local Pienso que no falta nada No creo que entremos Ahora en protección civil Y el no sé qué No Ya estamos bien Entonces con celebrar Los aniversarios Pues ya vamos bien ¿No? Y sobre todo Lo importante de todo esto No solo es que nos juntemos Como nos juntamos Y por tanto mostremos Que somos una sociedad Normal Normal Que podemos estar Todos juntos Procedentes de un sitio De otro Con una vocación Con otra Sino que Esto es un compromiso De la hermandad Para rezar Por todos estos señores Cada vez que sacamos Nuestros pasos a la calle Para que su vocación La que ellos llevan Que es vocación de servicio La cumplan Y el señor Los proteja Y la virgen también Yo entiendo que hay gente Que no es creyente Pero nosotros Los creyentes Sabemos el valor De la oración Y una procesión Es una manifestación De oración Un sacar al señor A la calle Pero donde Los hermanos Todos los hermanos Pues rezamos Y le pedimos Por los nuestros Y vosotros Tanto todos los cuerpos De seguridad del Estado Como la policía local De aquí de Valdepeñas Como los de Ciudad Real También están hermanados Si no recuerdo mal Con la flagelación Me parece ¿No? Pues todos vosotros Estáis en nuestra mente Siempre que nos ponemos Ante las imágenes De nuestro Padre Jesús Caído O de la Virgen De la Esperanza Porque deseamos Que vuestra misión Que es tan importante En la sociedad La cumpláis bien Y es más Que seáis felices Cumpliéndola Que a veces Los ciudadanos Los ciudadanos Os hacemos Muy difícil Cumplir vuestra misión Nosotros deseamos Que lo hagáis Pero que lo hagáis Con gusto Con ganas Y disfrutando De lo que hacéis Hecho los saludos De rigor A todos los que nos acompañáis Me permitiréis Que personifique En primer lugar En la Junta Directiva Y en la confraría Y salude muy puntual Y cordialmente Al señor subdelegado Del gobierno Don Fernando Que es el representante Del gobierno De los reinos De España En este acto Sin lugar a dudas Es la máxima autoridad Dicho esto La verdad es que No quiero ser hipócrita Me he sorprendido Al llegar No me podía imaginar El afecto Del que pudiera estar Recubierto La policía local De Valdepeñas Para tener Las personalidades Que hoy nos acompañáis Y claro Estoy sorprendido Porque si yo Tuviera la capacidad De movilización Que ha tenido Ángel Para este acto Pues no me preocuparían Para nada Las próximas elecciones Pero Me temo Que lo mío Va a ser un poco Más complicado ¿No? Fijaros que bien Tenemos guardia civil Tenemos policía nacional Tenemos policía local Tenemos a un gobernador civil Reconvertido en sus delegados Tenemos jueces Tenemos sacerdotes Tenemos alcaldes Esto es una foto de España Que podría parecer Antigua 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 Pero en realidad No es cierto Esta es una fotografía De una sociedad Que ha hecho de lo clásico Doctor Porque sabe Que en el romanticismo Solo queda El pozo del dolor Y yo tenía mucho interés Y se lo venía diciendo Ángel A quien le agradezco Y personifico este acto Por haber atendido Mis demandas En que Bueno La policía local Tuviera este reconocimiento Primero Porque es una manera De motivar a los hombres En este caso La policía local En otros Ya En otros actos Con Tecnoviz Han sido motivados ¿No? A través de sus mandos Y jefes Pero esto Es necesario hacerlo Porque en una sociedad Como en la que vivimos Tan contemporáneamente Tan desnortada Tan carente De valores Hacía alusión Nuestro párroco A no todos son creyentes Bueno El problema No es ser creyente El problema Es que al otro lado No haya nada Sino vacío Porque Lógicamente Al otro lado En el vacío En esa desnortación Que tiene hoy La sociedad Pues lógicamente Si dejamos de creer En los principios Y queremos Dejamos de creer En los valores Y queremos negar La historia Que todos los que estamos aquí Y sobre todo ustedes han hecho Pues a partir de aquí No seríamos nada La grandeza que tiene Europa La grandeza que tienen pueblos Como Castilla y La Mancha Es que El pueblo más viejo De Estados Unidos El más viejo Tiene menos historia Que el pueblo más joven de Europa Y si no sabemos reconvertir En Europa En esta cuna De civilización Todo aquello Que nos ha traído hasta aquí Y nos ha traído Un sentido del orden Un respeto Un poner en valor Como no Desde la discrepancia Pero desde la discrepancia No significa estar Contra nadie Significa estar Frente a alguien Y en la medida Que estamos Frente a alguien Es en la medida Que podemos alcanzar Consensos En los que La sociedad española Hoy Todo hay que decirlo Por mordes Los que lo hacemos posible Sobre todo Los políticos Pues la verdad Es que no Lo estamos haciendo Muy bien Pero hacía todo esto Porque hoy se ha creado Un debate Y perdonad la egolatría De acudir de donde vengo En el Senado Al margen de los presupuestos En una comisión de seguridad Sobre lo que ocurrió En Madrid Con Con el tema del fútbol De este muchacho Que ha muerto ¿Qué sociedad es esta Que se cita para matarse Por un deporte Pero Como lo he dicho así Lo digo aquí La tragedia es la tragedia Y la tenemos que saber corregir Pero Lo que a mí me sorprendió Y me dejó de moledor Es que además El partido de fútbol Se celebrara ¿Qué sociedad es esta Que no es capaz De guardar un luto Por un hombre Que posiblemente En la falta Del código de valores De lo que carecen hoy Las sociedades Le llevó a la tragedia Que se desembocó ¿No? Y qué bueno Porque De esa tragedia La contención De la misma Y el resultado De los culpables ¿Quién hace eso? Los que hoy estáis aquí Las fuerzas de seguridad Del Estado Porque si no hoy Esa muerte Sin esas fuerzas De seguridad Del Estado Hubieran llevado A otra muerte Y a otra vendetta Y aquí estamos En Caín y Abel Y tenía mucha intención En que se hiciera Este reconocimiento A mí Y perdonad la vanidad Del pronombre personal Policía local Porque Aunque yo no se lo he puesto fácil Llevo 12 años Discutiendo con ellos Es que los sindicatos son Pero eso no significa Que no los respeten La verdad es que hablé Con ellos Les dije Procurad no equivocaros Porque vuestros errores Serán míos Porque yo no voy a Desdecir A ninguno De vosotros Aunque se equivoque Así que procurar Equivocaros pocos Porque tengo que hacer Vuestros Mis errores Pero es verdad que Y vais a entender La exposición que hago La Guardia Civil Que tiene un uniforme De gala bellísimo La policía nacional Que tiene un uniforme De gala bellísimo Pues de alguna manera Oscurecen a esa policía local No tanto la de Valdepeñas La del conjunto En pueblecitos pequeños Donde la única referencia Es un policía local O dos Porque la policía local Viene a ser algo así La metáfora Estamos en una ciudad Vitiminícola Viene así Como la poceta De los turbios No sé si ustedes saben Lo que era la poceta De los turbios En las bodegas Pero ya el mismo nombre Lo puede decir Os podéis imaginar Lo que no quiere nadie Lo hace ella Pero es verdad Que es la que está Más directamente allí Y yo soy muy consciente Cuando negocio Sobre todo Condiciones salariales Cuando negocio De si se han de jubilar O no a los 55 años Que ya me manifiesto A favor de la medida Lo que no quiero decir Que dejen de servir La administración Una cosa es Hasta los 55 Me voy a mi casa Y otra cosa es Hasta los 55 De policía Y sigo sirviendo A la sociedad Que me ha hecho Pero me manifiesto A favor de eso Al final En este pueblo Donde alcanzamos Algún invierno Los 5 grados bajo cero Que haya Una serie de hombres Y mujeres Puntualmente Policial local Y nacional Nevando Que también nieva A las 4 de la mañana Bueno Dice la gente Lo diría como lo dice La gente Cada vez menos Dice Los perráncanos Esto Sí Pero es que Mientras Yo estoy con el Detetón calentico Los perráncanos Están dando tripazos En la calle Para que yo Tome más tranquilo Y o ponemos en valor Actos de esto De solidaridad De conjunto O lógicamente No vamos a Hacer nada De lo que está En nuestra mano Y a tiempo Estamos de hacerlo Para dejar un mundo Mejor Yo le agradezco Mucho a la Cofraría De corazón Os agradezco A todas Las autoridades Que nos habéis Acompañado Lo digo de corazón Porque me ha Sorprendido Esto merecía Por lo menos Una corbata Y un vino Y es verdad Pero hombre De haber sabido El plantel A tal señor Tal honor De tal manera El penalti está abierto Ahora bajamos Y lo tomamos Y le agradezco Al párroco Que nos haya Acompañado Que sabe Que es amigo Y como decía Santa Teresa Que Dios estaba Hasta en los pucheros Digo yo Que lo cerca De esta torre No deberán Andar muy largo De aquí Que gracias Por acompañarnos Sobre todo Por ellos Gracias Cecilio Traslada Al resto De los compañeros Mi reconocimiento Y el de toda De toda la corporación No del gobierno De toda la corporación Y que sepáis Que os llevamos Como parte De nosotros Porque sin vosotros No podríamos ser El pueblo que somos Y que sepáis Paso Gracias. 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 Gracias.